¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura? Yo soy Mariana y estoy bien contenta de estar, aunque la justicia... ¿Pero por qué se ríe? Usted me vea muy enojada y usted se ríe. Sí, ya sé que todas mis emociones están arriba, pero qué barbaridad, pero ¿por qué se ríe? A ver, primero saluda y luego... Hola, mujeres hermosas, ¿cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto, iré. Soy la justiciera punto G. Bueno, ¿qué te digo? ¿Me puede contar todo este cuento que trae? Porque yo les juro que es que no lo entendí. Vengo del súper, vengo del súper, ¿sí? Y esto, bueno, en la cola ya veo que esas cosas que se arman con los carritos. Dos niños haciendo unos berrinches en el suelo. Que bueno, ¿para qué le digo? Digo, bueno, y estaba la mamá y el papá. Los hermanitos, yo no sé si eran mellizos o no, pero el caso es que los dos estaban haciendo... Y uno quería un juguete, el otro... Una escandalera. ¿Será que mis oídos este día no estaban así como para soportar gritos? Pero yo no me explico qué hacen los papás. A ver, dí... ¿Por qué no controlan esa parte? Y dígame una cosa, ¿de qué es la culpa? ¿De los papás o de los niños? No, no, es culpa de los papás, porque a mí eso no me lo hacen. Yo sé. Ok, y si me lo hacen, no lo hacen nunca más, porque ahí se acabó el problema. Se acabó el cuento. Ah, claro. Pero es que son una serie de situaciones como que les dan, este... Como para comprarlos, ¿no? Dicen, si no quieres te doy el caramelo o el chocolate o el monito que quisiste. Todo porque querían agarrar las cosas. Pues qué bueno que me traiga ese tema, mi justiciera, porque precisamente hoy vamos a hablar con una experta en niños y en psicología de niños. Y yo le quiero dar la bienvenida a Xochitl, perdón, González. ¿Cómo estás, Xochitl? Hola, muy bien, muchas gracias. Hola, Xochitl, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias por la invitación, ¿qué tal? Buenos días. No, pues muchas gracias, este, por estar con nosotras. Y tú nos vas a hablar de cómo formar hijos emocionalmente sanos, lo cual me parece interesantísimo, porque hoy por hoy, híjole, el tema de los padres y los hijos está muy fuerte. ¿Qué hubieras hecho en un caso como el que acabo de ver, por ejemplo, no? No, no, no. Ay, los dos niños muy seguiditos, no sé si tendrían cuatro años y el otro cinco, los dos varones, una cosa así, ¿no? Bueno, creo que ahí es como el síntoma de la crisis totalmente. En realidad, habría que poder controlar esa conducta dentro de casa para luego poderla controlar fuera. Porque si dentro de casa eso no hay un control, con más estímulos en el súper, el niño queriendo el chocolate o lo que sea, es bien difícil. O sea, más bien hay que empezar a trabajar con la autoridad y con la, pues como estructura adecuada desde casa para evitar que eso pase. Que es lo que decimos, finalmente, de quién es la culpa. Pero bueno, empecemos por de dónde viene Xochitl y qué estudiaste y cómo empiezas todo este tema. Gracias. Bueno, pues yo soy psicóloga infantil, soy directora y fundadora de un centro de psicología infantil que está aquí en la Ciudad de México. Ok, ¿dónde está físicamente? En la colonia del Valle. Ok. Este centro se llama Psicología para Niños y lo que hacemos ahí, pues es tratar prácticamente todo tipo de síntomas o dificultades que presenten los niños, ¿no? Académicas, emocionales, conductuales. Somos un equipo de neuropsicólogas y de psicólogas que hacemos, pues, un trabajo arduo con los niños, con los papás, incluso con algunos colegios. Y fíjense que, ¿qué les diré? Como hace aproximadamente de unos cinco o seis años para acá, empezamos a notar que las dificultades de los niños, bueno, venían con un síntoma, no sé, por ejemplo, malas calificaciones o una conducta oposicionista en casa o en la escuela. Ajá. Y a elaborar un diagnóstico, nosotros cuando llega un niño lo que hacemos es un diagnóstico en el que aplicamos diferentes pruebas y vemos como todas las esferas del niño. Fue muy sorprendente ver que una gran cantidad de niños, sus dificultades estaban centradas en una cuestión emocional, no cognitiva, obviamente había, digamos, el síntoma podía ser malas calificaciones, pero a consecuencia de algo emocional. Impresionante. No por el tema de estudio precisamente, porque el chico no se sintiera capaz, sino porque hay un tema emotivo y es ahí donde descarga su ira, su coraje, ¿no? Sí, de pronto llegaba un papá y decía, ¿por qué no le va bien en matemáticas? ¿Será el colegio o no para él? ¿La maestra es buena o no? Y entonces, pues, hacíamos como toda la evaluación. La evaluación, claro. Emocional. Emocional. Entonces, a partir de ahí empecé a observar mejor, a leer, a investigar, y de ahí surge el interés de escribir este libro, que es una guía práctica para los papás, de cómo formar hijos emocionalmente sanos. Creo que de pronto nos olvidamos de cosas que son pilares. Claro. Claro, claro. De pronto la modernidad. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, este libro es eso, una invitación para que los papás tengan primero una conciencia más amplia de qué es la inteligencia emocional, darle el valor que se merece, porque incluso hay datos muy interesantes, fíjense. El, de acuerdo a una investigación que se hizo, el 77% del éxito está relacionado con la inteligencia emocional y solo el 23% con el coeficiente intelectual. Claro, sí. Es muy interesante. A mí me pareció muy bueno. Bueno, eso, eso me ha tocado vivirlo a mí en esferas altas con gente de jueces. Jueces, 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 que lo que menos te puedes imaginar que te den una contestación X, ¿no? Teniendo un nivel académico tan alto, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que pueden tener un alto nivel académico, pero cero inteligencia emocional. Su inteligencia emocional llegaba, no sé, quizás al de seis años o a un niño, ¿no? Pero eso es sorprendente, en serio. Oigan, vamos a nuestro primer corte y ya regresamos explicando qué es la inteligencia emocional, pero antes nuestras redes sociales, ¿no? ¿Cómo no? En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas TV. Que no está Vero para decirlo, le mandamos un beso, tuvo unos asuntos por aquí. Un beso, pero te extrañamos. Que, este, que arreglar. ¿Y tus redes sociales, Xochit? En Facebook nos encuentran como Psicología para Niños y en Twitter somos arroba, arroba, psico, guión, bajo, infantil. Ok. Pues ya regresamos con Inteligencia Emocional y pues tomen nota para saber cómo tratar a los chiquitines. Ya regresamos. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Ciento Noventa Alfonso Reyes Ciento Noventa No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora, en la parte de los maestros hay una carencia muy grande, ¿eh? En la enseñanza, el adulto que está como maestro, en la empatía que tiene que sentir con los niños y conocerlos, la parte terapéutica no existe. Sí, de pronto sí. Los niños no son malos. Eso hay un problema. Entonces, le dije, por favor, estudia y ve y maneja esa parte porque no se te puede ir de las manos un salón de niños de cuatro años. Sí, claro, pero tampoco le podemos echar ahora sí que la culpa a los maestros. Finalmente ellos hacen su chamba y de pronto sí me queda claro que los colegios, y creo que es un gran error que están cometiendo ahorita por tanta demanda, de pronto meten a veinticinco niños con una misa o con una maestra. Y esto me parece, digo, es increíble. No saben cómo se lleva de pronto, ¿no? Claro, cómo controlas todos los días a veinticinco niños. Pero por eso creo que también es bien importante que los papás hagan una buena elección del colegio. Finalmente, quien lo elige son los papás. Eso sí. Y quien acepta las reglas del colegio con veinte, treinta o cuarenta niños en el salón son los papás. Entonces, aquí es como una invitación a ver realmente qué es lo que quieres, ¿no? O sea, qué buscas para cómo quieres que tu hijo vaya desarrollándose. Claro, y finalmente también depende mucho del niño, porque hay niños que si están entre cuarenta, ellos se aplican a lo que tienen que hacer, y más no les importa si hay cincuenta o sesenta o alrededor. Pero en cambio hay niños que tienen que estar la misa a un lado, la maestra a un lado, ¿sabes? Entonces, también depende mucho del niño el tipo de colegio, cómo funciona o si funciona bien para él o no funciona, ¿no? Sí, sin duda. Por eso es bien importante, creo yo, empezar a trabajar con la inteligencia emocional en casa. No es difícil. En principio es, bueno, tener en cuenta qué es. Deberás hacerle un espacio a la agenda, platicar con los niños, tratar de potenciar sus fortalezas. Uno de los once puntos que vienen en el libro es, pues eso, destacar las fortalezas de los niños. Muchas veces queremos que sean buenos para fútbol, pero es una extensión de algo que nosotros no pudimos... Y resulta que al niño no le interesa el fútbol, le gusta tocar el violín. Sí, 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 cómo no. Entonces, imaginemos que la mamá de Superman hubiera querido que Spider-Man, que su hijo, Superman, hubiera sacado telarañas como el del vecino Spider-Man, ¿no? Imagínense que la mamá hubiera estado obstinada en vea clases de regularización para sacar telarañas por las muñecas. Claro. ¿En qué momento Superman se hubiera dado cuenta de sus capacidades y de que era Superman? Claro. ¿No? O sea, ¿en qué momento los niños van identificando cuáles son sus fortalezas y poniéndolas en práctica, desarrollándolas, si estamos viendo para otro lado? ¿Algo tan sencillo como eso? Y eso les ayuda a su autoestima, ¿eh? Claro. Es muy común eso. Eso les ayuda a la autoestima, ya, o sea, se sienten fuertes en esa área porque el papá y la mamá pudieron reconocer cuál era el gusto de la criatura. Claro, y hay apoyo y, ¿sabes? Y entonces pueden crecer tres veces más. O sea, los niños tienen potenciales impresionantes. Lo que pasa es que el chiste es descubrirlos. Claro. ¿No? Como dices, y no aferrarte a, no, es que como yo quería ser bailarina, mi niña tiene que ser bailarina. Claro, ¿no? Como yo quería ser arquitecto, mi niño tiene que ser arquitecto. ¡No! Eso tú no lo fuiste, tú ya no pudiste, pues ni modo, ahora te toca a ti apoyar a tu hijo, a tu hija, en lo que él quiere ser y en lo que él es bueno. Porque finalmente, como decimos, si uno está contento con su trabajo, bueno, puede llegar hasta los cuernos de la luna, ¿no? Claro. Claro. Entonces, no fomentarles algo a fuerza. Y el tema de la competitividad que decía la justiciera también, híjole, está fuertísimo. O sea, vas a un partido de fútbol y ves a las mamás que casi casi se pelean entre ellas. Sí, porque no es el apoyo a los que están jugando. El apoyo, el apoyo y las porras. Digo, a mí me ha tocado eso mucho tiempo, ¿no? Y las porras. No, no, es que se van en contra del otro. En contra del otro y de las mamás. O sea, el que está enfrente y al rato avientan las botellas y, bueno, lo que tengan a la mano, ¿no? Claro, y entonces es eso. Si los niños ven que las mamás entre ellas están peleando por un juego, pues, ¿no? Con más razón ellos se pelean entre ellos, ¿no? El ejemplo está ahí. Justo es uno de los 11 puntos del libro, ¿no? O sea, sé un ejemplo de felicidad y contágyalo. Como les decía ahorita, uno de los componentes de la inteligencia emocional es el pensamiento positivo. Entonces, ¿en qué momento un niño va a tener un pensamiento positivo o una conducta positiva si no hay un rol? Exactamente. Ahora, algo muy interesante también es que, a diferencia del coeficiente intelectual, la inteligencia emocional no es genética. Es decir, no está predeterminada genéticamente como el coeficiente intelectual a decir, bueno, yo soy así de inteligente porque mi mamá o mi papá eran o son así de inteligentes. Claro. O mi hermano. La inteligencia emocional no. La puedes desarrollar. Aprender. Aprender día a día. Pero, claro, necesitamos papás que al menos tengan una noción de qué es, que le hagan un espacio para empezar a fomentarla. Porque los niños lo que ven diariamente es a sus papás. Claro. Y son el rol model, ¿no? Es el ejemplo a seguir día con día de qué es lo que se hace. Por eso, en el libro no es solamente un libro, no sé cómo llamarle exactamente porque es como… Es una guía. Es una guía. Es una guía, una sesión terapéutica. Un diccionario. Claro. Sí, son muchas cosas. El libro trae tres… trae un libro de ejercicios, trae un… el libro y trae un audio de introspección para los papás, que justamente es llevar a los papás a través de un viaje, ¿no? De un poco de meditación, meterlos en cuando ellos tenían ocho años de vida. Llevarlos atrás en el casero, claro. Exactamente. Y ver la vida desde la perspectiva de un niño de ocho años. Ok. Si nosotros recordamos cómo veíamos la vida a los ocho años, va a ser muy distinta a lo que vemos ahora. Hijo, yo no me acuerdo… Yo creo que yo no me acuerdo en lo más bien. ¿No te acuerdas? Sí, sí, por supuesto que te acuerdas. Al ratito voy a empezar a jalarte. Sí, usted cree mi injusticia. Verás cómo te llevo para atrás. Ya se me olvidó lo que hice ayer. Usted cree que hace… Es que el alemán está surtiendo sus efectos. Pero lo mágico de este ejercicio es que más allá de recordar, es sentirlo, es volver a vivir. Haz el ejercicio y me dice si pudiste hacerlo o no. Ya estoy. ¿Qué te pregunto yo… Ahí te voy. ¿Qué te pregunto yo la semana pasada después del programa que te llamé? Oh, mi justicia. Cuando te dije yo de la palabra, te amo. Ah, ok. ¿Qué te comenté? Es una cosa que me sorprendió en un mensaje. La verdad, me removió muchas cosas porque en tantos años de mi vida y de marquesa y de mover el abanico, me han dicho te quiero, ay, qué bonita, lo de esta, me encanta, soy muy feliz. Sí, pero la palabra te amo me llevó a mi madre y a mi padre. Wow. Porque ellos, te lo dije por teléfono, ellos me llevó ahí el tiempo cuando mi madre siempre me decía te amo o mi papá, ¿no? Respuesta inmediata, pregunta, digo, ¿qué hago? Que respondo y me dice, ay, ponle un cingo de interrogación. Sí, ¿no? No, porque ahora ya también es como muy fácil para tomar, ay, te amo, lo amo, ¿sabes? Ya está como muy manoseada la palabra. Sí, es cierto. Entonces dije, a ver, que te explique. Bueno, pero ¿qué me dijiste? Oye, después de tanto tiempo perdiste el sentido de la palabra. Fíjate, pero como esa palabra me llevó primero en un… ¿Y qué explicación? No, no es cierto, ya estamos chismando además. Ah, no, 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 eso es eso. Eso es otra cosa. Pero bueno, ¿cómo nos lleva atrás decir, pero es que esa palabra siempre… O sea, las parejas siguientes nunca me dijo, te amo, fíjate, te quiero. Pero el te amo no, yo tampoco lo usaba, sino con relación a mi padre y a mi madre. Pero respecto a lo que dice Xochitl, de cómo de pronto una situación así es un tubo que llega y se saca, caray, es tan simple, ¿no? Claro. Oigan, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con los once pasos, ahora sí que uno por uno, para que nos expliques cómo está esta guía, libro, diccionario, que seguramente si lo compran les va a ayudar muchísimo. Pero nuestras redes sociales, mi justiciera… Cómo no, Mariana, en Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas TV. ¿Y tus redes sociales, Xochitl? En Facebook, psicología para niños y en Twitter somos psico-infantil. No se vayan, regresamos con once pasos para desarrollar la inteligencia emocional de nuestros chiquitines y, por supuesto, la nuestra también. De los grandes cines también. Locas Enamoradas Deja tu imagen al cance de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, porque también ahorita nos va a pasar donde lo pueden encontrar, pero para anotar los 11 pasos para formar hijos emocionalmente sanos. Y empezamos con el 1, ¿qué es? Crea un ambiente de armonía en casa, que es un poco de lo que platicábamos ahorita, ¿no? Obviamente los papás van a tener dificultades, distintos puntos de vista, pero aquí algo importante es ver cómo se lo transmitimos a los niños, que sí se vale que escuchen los niños y que no. No, por supuesto que todos podemos tener desacuerdos, pero que estamos dispuestos a dejar que los niños escuchen, ¿no? Es como tener un poquito más de conciencia. De cuidado. De cuidado, exactamente. Por otro lado, ser congruentes, ¿no? Que los niños vean que suceden las cosas que se están diciendo. Claro. No solo en cuanto al ejemplo y la educación. Mira, un ejemplo tan sencillo. Hay un hermanito enfermo o un familiar enfermo y los papás en vez de decir van corriendo al hospital o el niño los ve angustiados, ¿no? Por ir al hospital y en vez de decir así, bueno, si tu abuelito o tu hermanito están enfermos, vamos al hospital, todo va a estar bien, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Tomarlo en cuenta, porque no lo toman en cuenta en esos momentos. De pronto es, no pasa nada. Claro. Y el niño lo que ve es la mamá, ¿no? Sí, la histeria, la euforia, el tema. La preocupación, los ojos hinchados, eso genera ansiedad. Claro. Y eso también se siente un poco de desplazo la criatura, ¿no? Claro. Dice, ¿cómo? Yo no integro la familia, ¿no? A mí no me van a decir. Sí, yo no estoy formando parte de esto. No estoy formando parte de eso. Claro. Ahora, todas las verdades acomodadas a las edades de los niños, ¿no? No se trata de mentir, pero tampoco se trata de generar mayor ansiedad al explicarles absolutamente todo. Todo acomodado, pero bien importante eso, ser congruentes, ¿no? El segundo paso es asegúrate de que todo vaya bien en la escuela. Ok. De pronto, lo que mueve a los papás de la escuela es que vaya bien en calificaciones, que no haya problemas. Bueno, pues no me han hablado, ¿no? Sí, sí, claro. Todo está bien porque no me han hablado. No, no hay nada, no pasa nada. Pero, ¿qué está pasando con el rol que juegan los niños exactamente social allá? Con sus propios compañeritos. Claro, o sea, y aquí es una invitación a observarlo y a ser como muy objetivos de ver cómo se comporta tu hijo con otros niños, qué rol juega, es compartido, es generoso, no juega. Es compartido con quién no lo es, con quién quiere jugar y con quién no. Entonces, estos temas de bullying y todo, que está como muy fuerte, este, pues estar, digo, porque a veces uno cree que su hijo es el buleado o que el pobrecito de mi niño, pero es al revés. Claro. No, entonces estar como muy pendientes de, como decías, su entorno social, cómo se desenvuelven en el colegio, no nada más en cuanto a calificaciones y en cuanto a estudios, sino también cómo se desenvuelve con sus compañeritos, con sus amiguitas, con los maestros, ¿no? Porque ese finalmente será un indicador de cómo se mueve en su pequeña sociedad y cómo se va a mover después, ¿no? Por supuesto. Cuando sea grande, ¿qué es lo que va a tener en su bagaje, no? Claro. Por supuesto. Y ahorita mismo, ¿qué le falta? Lo interesante de ser como muy objetivas, de ver qué pasa con los niños o llevarlo con un profesional, lo principal es saber cuáles son los puntos débiles y cómo podemos fortalecerlos. Si ahorita a un niño se le dificulta tener amigos, ¿qué va a pasar cuando tenga 13 o 20 o 30? Entonces, si desde ahorita lo identificamos, va a ser mucho más sencillo empezar a desarrollar eso en él. Por supuesto. Y bueno, también hablando del tema de asegúrate que todo vaya bien en la escuela, para los papás que tienen la oportunidad de elegir a qué escuela van los niños, que era un poco lo que platicábamos ahorita, pues ver también el modelo educativo, algo que sea congruente con los valores de casa. Muchas veces, por ejemplo, ¿no? Desde el nivel socioeconómico, empezando por ahí, es súper importante. Muy importante. Que no esté ni arriba ni abajo, que vaya con gente de su mismo nivel social, de su misma religión, puede ser, o sea, si mida misma idiosincrasia, a lo mejor no religión, pero idiosincrasia, ¿no? De su mismo entorno cultural, ¿sabes? Fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar con un futbolista, entonces tenía que congregarse en la selección y en diferentes equipos, entonces sus hijas estaban en un colegio católico. Una vez me tocó ir a la escuela para platicar con sus maestras sobre la niña, y pues sí, efectivamente había una Virgen de Guadalupe grandísima, ¿no? Digo, cada quien, sus creencias. El punto es que el papá, pues generalmente los fines de semana, los domingos, era cuando o estaba congregado o estaba en otro país. Entonces no podían ir a misa juntos. No se imaginan la culpa que experimentaba la niña, porque en el colegio era como, no has ido a misa, quienes no vinieron, y ella en su casa, mi papá trabaja los domingos, ¿no? Desde su lectura. Desde la misa, ¿cómo voy? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Sí, claro. Tal vez los papás eligieron ese colegio porque ella estuviera más cercana a la religión, porque tuviera valores espirituales, no lo sé, pero algo que ellos vieron, no alcanzaron a ver toda la película, y más bien la niña era, pues, experimentaba muchísima culpa. Vieron el árbol, pero no vieron el cuadro completo. Exactamente. Digo, algo tan sencillo como eso, ¿no? De pronto es, yo le digo mucho a los papás en el consultorio, prender la antenita del sentido común. Hay muchísima información. Uno dice que es rojo, otro azul, otro amarillo. Ahora entramos, googleamos y tenemos cantidad de información. ¿Y dónde está el sentido común? ¿Dónde está eso que te dice, esto no está bien, eso no me hace sentido, no se alinea con mis valores, con mi manera? En principios, ¿no? Exactamente. Eso tiene que estar dentro de ti, ¿no? Eso a fuerza, entonces, si está acorde o no está acorde. Simplemente, tu forma de vida, punto. El hombre tiene una forma de vida que no compaginaba, porque los tiempos no eran los tiempos ideales para este tipo de colegio, pues no la metes en este tipo de colegio, ni modo. Claro, y muchas veces se busca cumplir una expectativa o una realización no satisfecha personal. Es que ese colegio es muy bonito, es que me queda cerca, es que yo siempre quise estar ahí, cuando no es ni el modelo, ni nada que ver con algo que sea importante o que desarrolle en los niños. Entonces, pues los únicos que terminan batallando, horrible, claro, ¿no? Y esa es una cadena. Sí, porque hasta por estatus, a veces, por estatus, los meten en tal o cual colegio cuando tu niño no tiene nada que ver ahí, como decíamos, cada niño tiene un carácter distinto, tiene una formación distinta, y a veces se acopla, pero a veces no. Entonces, hay que estar súper pendientes de, pues a lo mejor yo necesito una educación más especializada, o a lo mejor no. Entonces, ¿no? Como decíamos, estar como muy pendientes y muy empáticos para saber qué es lo que necesita. Es un análisis que tienen que hacer los papás personalmente con las criaturas. Claro, sí. Y de pronto, yo creo que todos tendríamos que tener como un diagnóstico de ver cuáles son nuestras fortalezas, debilidades y partir desde ahí para la elección de muchas cosas, porque finalmente los niños preescolares y escolares, es decir, kinder y primaria, la mitad de su vida está dividida, o sea, en el colegio y en casa. Imagínense una mala elección. Olvídense de lo académico, ¿no? Hablando de inteligencia emocional. Algo en el que el niño se sienta no adaptado porque no va a la misa, porque no tiene el mismo dinero que los demás, porque no, sus papás no llevan el modelo Montessori en casa, porque, no sé, por la razón que sea. Entonces, pues también esto, ¿no? Que los papás prendan la antena del sentido común y elijan el colegio más allá de una satisfacción personal o una expectativa. Sí, Xochitl, lo que pasa es que también para ser papá hay que prepararse. Sí, claro. No hay que... Pero bueno, pues ya los tiene uno, pues ya a darle, ¿no? Sí, pero por eso, si ya los tienes también, o sea, importante es pensar en ellos. Claro, es la mejor selección para ellos, por supuesto. No para uno, sino finalmente son las elecciones para ellos. Básico es. Pero bueno, vamos con el punto número cuatro, tres, cuatro, tres. El tercer punto es, ayúdale a identificar y expresar sus emociones, ¿no? Que era lo que platicábamos ahorita. Si el niño... ¿Cómo va... ¿Cómo esperamos que el niño se controle en el súper si no sabe ni lo que está sintiendo? No sabe cómo se llama eso y no sabe cómo puede manejarlo. Es... Parece muy sencillo, pero en realidad muchos papás no se toman el tiempo para explicar, para ponerse al nivel de los niños de... Averiguar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Claro, claro. Y tal vez el niño no durmió bien y entonces el día ya se complicó, como se nos complica a los adultos. Claro. Pero los adultos, si muchas veces como adultos y como profesionales nos dediquemos a lo que nos dediquemos... No te das cuenta. No lo hacemos bien. Por supuesto. Claro. Pero los niños, para eso estamos los adultos, para ayudarlos, simplemente abrazarlos, contenerlos. A ver, esto que sientes es enojo, es normal sentir enojo. O todos nos sentimos así. Claro. Pero cuando estamos enojados, tal vez quieras estar un ratito solo en tu cuarto, tal vez no te den ganas de hablar. Eso se llama enojo. Eso sí puedes hacer. Lo que no puedes hacer es aventar cosas, contestar mal. Entonces, eso le damos un marco emocional a los niños para saber dónde se puede mover, qué tiene que hacer. El equilibrio, ¿no? Y que gestione la emoción, que la maneje. Claro, claro. De pronto es, es que has estado desde la mañana, hay una crisis en casa, los papás discutieron y el niño es el síntoma finalmente de lo que está sucediendo. O a veces tienen temperatura, tienen una fiebre que no han mostrado y están con ese, con ese malestar, ¿no? Y entonces, bueno, los papás lo miran como una cosa superflua y no se internan en ver qué es lo que realmente está pasando. Como dice, si no durmió bien o comió algo que no le hizo bien o tuvo un sueño que el niño no se atrevió a comentar. O sea, algo que le produjo miedo, por ejemplo. Imagínate que tuviéramos como una varita mágica y pudiéramos ver lo que pasó antes de lo que platicabas ahorita del súper. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo ocurrió. Sí, algo ocurrió. Ya sea con la familia o ya sea el niño en solo, ¿no? O entre ellos, porque si eran los dos, a lo mejor también entre ellos. Pues sí, a lo mejor un tema entre ellos, alguien de ellos es el que es más fuerte y es el que tiene al otro más oprimido de alguna forma. Y bueno, cuando lloraba uno, lloraba el otro y el berrinche era igual. Sí. El cuarto punto es darle estructura estableciendo límites y asignando responsabilidades. Ok. Algo que pudo haber pasado en el caso que platicábamos ahorita es simplemente que los papás no dicen hasta aquí puedes llegar. Entonces los niños pueden presentar conductas desbordadas porque así es como llegan o llevan a los papás a la desesperación y terminan los papás cediendo, ¿no? Claro. Eso, estructura. Claro, eso sí, sí, claro. Con tal de que se calle, te doy lo que quieras, ¿sabes? Sí. Más cuando es en público. Claro. Claro. Porque el espectáculo que estás dando no me está gustando, entonces, ¿qué quieres? No, sí, claro, por supuesto. Entonces eso, Daria. No, hombre, a mí me daban unas malgadas. Fuimos generación. Fuimos generación. Sí, claro. Yo recuerdo a mi hijo en una gira, creo que alguna vez te lo conté, estábamos de gira con una obra de teatro y llegábamos a Tijuana y entonces estaba ya toda la prensa para el reportaje de los... Y yo viajaba con mi hijo, José tendría dos años, dos años y medio, tres. Entonces venimos pasando por el... saliendo con las maletas y había una vidriera llena de monos, de peluches. Peluches. Bueno, empezó a hacerme un berrinche. Cómo entregué mi maleta, lo siento, le dije, ya basta, es la última vez que me haces un solo berrinche. Bueno, no sé cómo me vio. Ya no fuimos a la conferencia y el asistente de dirección, que lo conocía mucho, se quedó con él. Nunca más lo hizo. Pero antes de irnos nosotros, estuvimos como quince días, me fui al aeropuerto, compré el toro que le gustaba, lo guardé en la maleta y ya que llegamos al Distrito Federal, después de cierta cantidad de todas las giras, le entregué el toro, pero nunca más hizo el berrinche. Pero tiene que ser en el momento, sin golpear y sin nada, con firmeza. Es algo que te iba a preguntar, este, ¿tú no crees que una buena nalgada a tiempo evita muchas cosas? Puede ser, mira. Yo trato de mantenerme como en medio de esa situación, ¿no? Yo creo que una nalgada no nos va a traumar, pero tampoco creo que sea el método adecuado, porque es llegar a perder el control. Creo que se pueden hacer más pasos antes, ¿no? Para evitar el golpe. El golpe no educa. Finalmente es... Confíenme, quizás, en el momento. Y es algo... Realmente estás haciendo un uso desmedido de tu fuerza y tu poder. Así es, con la criatura. O sea, si llegas a ese punto de golpear, es porque no tuviste los elementos para poder exactamente... Yo dos veces... Yo sí lo confieso. Yo dos veces le he dado una nalgada a mi niña y... Pero fue porque ella estaba fuera de control. Entonces, dije, la única manera de meterla, porque ni siquiera me escuchaba, ¿ves? Y... Y... Dejó de hacerme como no sé cuántos años berrinches y otra vez, otra vez, y... Ya fue como... Ya no quiero más, ¿sabes? Sí, yo creo que... Digo, no me... No creo que sea, como dices, la mejor manera, pero en ocasiones puede ayudar mucho. Quizás la inteligencia emocional en ese momento de saber si... ¿Qué hacer? Ahora también, ahorita decías tu hijo, José, tenía dos años, ¿no? Tres. Tres. También, en esa etapa es como común los berrinches. Sí, claro. Los niños no pueden expresar lo que están sintiendo. Este tipo de ejercicios, porque también el libro viene como con un ejercicio para cada uno de los puntos para hacer en casa, está más bien pensado en niños a partir de cuatro años, que sean un poquito más conscientes de los que están sintiendo, porque un niño de dos o tres años no tiene cómo expresarlo. ¿Cómo lo expresa? Saliéndose de control. ¿No? Entonces, también es importante eso, como cada etapa va teniendo también de alguna manera como una manifestación o una expresión de lo que se está viviendo. Por supuesto. Pero vamos con el punto número... Cinco. Cinco, sí, porque si no luego al rato me están presionando. Construye junto con él una autoestima sana, ¿no? Lo que platicábamos ahorita. O sea, que el niño sepa para qué es bueno, que lo pueda mostrar delante de todos y cosas de verdad valiosas. Muchas veces para los papás es más fácil abrocharle las agujetas que enseñarse, que tomarse el tiempo. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo, no sé, pensando en un niño de seis años, de alrededor de seis años o cinco, imagínense, va a la escuela, él no se sabe abrochar las agujetas, todos los demás niños ya, y eso es suficiente para que él ubique un determinado lugar en su grupo de amiguitos. Es algo tan sencillo y entonces eso cómo impacta en su autoestima. Yo soy de los que no sé abrocharme, por supuesto. No le dan las armas los papás para defenderse. Yo necesito de ti, cuando a lo mejor él tiene mucho más fortaleza, pero ese punto no se hizo. Entonces es eso, ir construyendo poco a poco una autoestima sana, ¿no? Identificando cuáles son sus fortalezas, para qué es bueno y poniéndolas en práctica. Así, pues la vida obviamente le va a ir respondiendo y él va a ir sintiéndose mucho más seguro, fuerte y, bueno, va a poder mostrar una mejor conducta. Ahora, por ejemplo, nada más con uno o dos detalles que se le den en la vida del niño, es una, se activa inmediatamente, el cambio es total. Entonces también es un apoyo para los papás mismos que vean que ante esa actitud el niño responde. Entonces como que esa parte mecánica empieza a funcionar más, ¿no? Sí, en equilibrio, ¿no? Sí, sí, eso es muy interesante. Es como ante una actitud diferente tenemos una versión del niño completamente distinta. Y la idea de esta guía, de este libro es eso, obtener la mejor versión de cada niño, no que sea como el de enseguida o el de enfrente. No, claro, cada uno es diferente, obviamente. Si no sacar lo mejor de cada uno. Y seguimos con el punto número seis. El sexto punto es identifica sus fortalezas, sus debilidades y ayúdalo a sacar la mejor versión de sí mismo. Ya hablábamos. Exacto. Vamos con el siete, porque si no, son once, nos quedan diez minutos. Ayúdale a desarrollar tolerancia a la frustración. Ese es bien importante. Súper importante. O sea, la mayoría de los niños ahorita se les dificulta un poco tolerar la frustración. Pero también porque al adulto, hoy por hoy, hoy por hoy es un tema. Es un tema y lo ves simplemente a la hora de manejar. Es una cosa que de pronto ya ves a la señora que se pone histérica y empieza a pitar, pero se baja del carro. O sea, esta intolerancia es algo que se está dando muchísimo. Generalmente. Entonces, claro, ves a la mamá gritando como loca, el niño viene a un lado, pues también grita como loco. Y esa de que ha sido una mamá o unos seres que también han tenido esa. O sea, lo que estás viendo no es a la mamá grande. Estás viendo al niño o a la niña de esa señora que actúa así. Sí, sí me gustó. Porque está grande, pero no ha podido controlar esas emociones. Entonces, en ese momento de frustración, saca sus cosas. Pero sí hoy por hoy me queda claro que ha habido como un boom, ¿no? Del tema de la frustración y el enojo y este tema. Tanto es que de pronto ves todos estos videos terribles de que se baja alguien y lo agarran a golpes. Y no sé qué pasa y entonces el otro ya le rayó el carro. Y entonces el otro pasó y ya le aventó un macetazo en la cabeza. O sea, son cosas que dices, es irreal lo que está pasando. Estamos regresando, ¿no? A la era de las cavernas, claro. Es como la ley del más fuerte. Entonces, yo creo que este es un punto súper importante porque hoy por hoy me parece que el tema del enojo y la frustración es un tema que tenemos que manejar como sociedad muy fuerte. Y empieza en casa. Empieza en casa. O sea, si todo mundo vamos a tener un momento difícil, si la vida no va a responder como esperamos, pues hay que dejar que los niños aprendan de eso. En vez de ponerles parches que no sientan, ¿en qué momento van a ir desarrollando esa tolerancia a la frustración? Obviamente, van a la escuela, algo no sucede, o en una fiestecita, lo que sea, algo no sucede como ellos esperan y explotan. Y entonces, ¿cómo podemos pedirle a un adulto que no aviente un macetazo cuando desde niño no se aprovechó como eso? Entonces, de veras, los papás, esto es bien importante. Claro, cada uno de estos puntos hay muchísima tela de dónde cortar. Ahorita los estamos comentando rápido, pero todos son bien importantes. Este es realmente importante. Ahora, yo me imagino que estas situaciones sí los pueden llevar a un tema neurótico, a un tema ya más grande, psicótico, ¿verdad? Claro, porque estás teniendo una percepción de la vida irreal y estás moviéndote en función de eso. Obviamente, esa percepción irreal va generando una manera de entender las cosas y puedes entrar, obviamente, en algunas neurosis, ¿no? Sí, cosas y neurosis, todas. Sí, estamos todos enribotrilados, ¿no? De adultos, para no sentir, para no, o sea… Sí, claro. Entonces, bueno, esto es antirribotril, quien lo necesite que lo use, por supuesto, pero no nada más porque haya un día difícil, vas a usar un medicamento o algo para que te ayude. Porque lo que pasa es que no tienen la decisión interna para asumir el problema. Claro. La decisión y el entendimiento y a lo mejor un poco el entrenamiento, porque esto es un poco un entrenamiento, ¿no? Sí, sí. Un entrenamiento de tu paz, de tu mente, de tu cuerpo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Punto número nueve. Punto número ocho, ajá, es impulsalo a desarrollar sus habilidades sociales. Ok, que era lo que comentábamos hace rato. El nueve, impulsa su autonomía e independencia. Sí. Ayúdalo a ser autónomo, ayúdalo a ser independiente emocionalmente. No lo resuelvas toda la vida. Dale chance que él mida, que él sepa, yo soy bueno para esto. Claro, claro. Entonces, el número diez es llévalo a ampliar su conciencia. Hay conceptos muy lindos en este punto, es ser generoso, ser empático, pensar en el de enfrente, cómo puedes ayudar al de enseguida, no ser egocéntricos, no todos somos nosotros mismos, ¿no? Este, por eso también hay, me parece, tantos síntomas depresivos, porque solo tenemos la capacidad para ver a nosotros mismos, no podemos ver al de enfrente, entonces, cómo sufro yo y, ¿no? Sí, claro, sí. Y me tiro para que me levanten, ¿no? Claro, claro. Pero el ego lo tengo aquí en todo su poder. Víctimas irresponsables. Claro, 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 es total. Y el once es conviértete en un ejemplo de felicidad y contagialo, lo que platicábamos ahorita, ¿no? Son once puntos muy sencillos, realmente es, el libro se lee fácil. Les decía ahorita que también hay un libro de ejercicios para ir desarrollando cada uno de estos puntos con los niños. Los ejercicios están pensados principalmente en niños preescolares y escolares, ¿no? Ok. Claro que el libro lo puede leer cualquiera, no serviría hasta para un adulto. Por supuesto. Pero sí los ejercicios, es importante decirlos, porque a lo mejor un chavo es secundaria. Perdón, ¿los ejercicios los hacen los niños? Los niños junto con los papás. Te digo que es todo como un proceso incluso terapéutico. Es llevar, es que los papás sepan y llevarlos a la acción, a convivir, a responsabilizarse, a involucrarse. O sea, es llevar de la mano a los papás a que habiliten cada uno de estos puntos. Entonces, déjame entender, ¿este libro lo lees en paralelo al niño? O sea, ¿o lo lee el papá y los ejercicios los hace el niño junto con el papá? No, no, sí, los ejercicios sí. Ok. En principio, haz de cuenta, el libro empieza… Es para papás. Es para papás, está dirigido a papás. Empiezas con el audio, ¿no? El audio, el ejercicio de introspección. Luego el papá lee el libro y ya una vez teniendo como toda esta información, ¿cómo la puede aplicar? Nosotros ponemos un ejemplo de un ejercicio para cada uno, pero obviamente la imaginación es el límite. Es activar a los papás, es que empiecen a pensar desde la inteligencia emocional y desde cómo potenciarla y que ellos mismos aprovechen cada situación, cada momento para tener niños pues más inteligentes. Eso les puede ayudar a ver qué cierto tipo de detonantes hay en casa que a lo mejor no pudieron haber entendido o pasaron por alto. Sí, te van a caer muchos veinte seguramente. Sin duda, sí, es un libro muy terapéutico. De verdad, es llevarte una sesión, bueno, no una, un coaching para papás a casa, porque es eso, hacerte consciente y responsabilizarte y llevarlo a la acción. Xochitl, ¿cómo se llama el libro? Ajá, ¿dónde lo encuentras? El libro se llama Cómo formar hijos emocionalmente sanos. Les contaba ahorita que es un libro por el momento digital. Ok. La idea de hacerlo digital es por hacerlo de una manera más económica, de más fácil acceso y llegar a gente de diferentes países con un solo clic. Ok. Lo pueden comprar en www.psicologialibros.com. Entonces es muy sencillo, simplemente es con una tarjeta de crédito. El libro es realmente económico. Ok. Cuesta 160 pesos mexicanos. Está maravilloso. Sí, muy barato. Lo que queremos es llegar a mucha gente, es hacer un ejército de niños inteligentes emocionalmente. Se necesita, se necesita ya. Sí, sí, sí. De ahí empieza el cambio. Ok, Xochitl, pues ya se terminó nuestro programa. Mi justiciera, rápidamente sus conclusiones. Bueno, primero, por favor, busquen en línea el libro, que les aseguro que los va a ayudar mucho. Y segundo, piensen, papás, que, bueno, tienen una gran responsabilidad en casa y en este momento en que ya tienen los hijos dejaron de ser ustedes. Entonces, el primer punto, ahora el primer punto es el niño y ustedes son los que tienen la obligación de darles la mano y la guía. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto, iré. Soy lajusticiera.g ¿Tus conclusiones, Xochitl? Pues nada, que espero que esta pequeña plática impacte a los papás para poder desarrollar la inteligencia emocional en los niños. Que de veras se interesen más por esto para que tengamos un mundo más saludable. La idea de esto, la conciencia con la que hicimos este libro es tener familias, comunidades, ciudades, países y el mundo con mayor inteligencia emocional. Es tener un mundo mejor. Claro. Pues yo les digo que hay que escuchar a nuestros hijos, hay que darles herramientas. Y por supuesto, compren el libro de verdad. Está interesantísimo. Como yo al ratito, no sé por qué tengo llamaditos, pero mañana en estos días me lo voy a echar completito. Y nos vemos la próxima semana, otro viernes más, 8 de la noche, con repetición, miércoles 5 de la tarde. ¡Chau! ¡Adiós! Radio TV punto MX presentó Radio TV punto MX presentó